Red satelital Huayna Potoxi 102.1 Sucre, RSV, Radio Éxito 106.6 Radio Cotagaita, FM 90.9 Del municipio Cotagaita, provincia Norchichas Tarija, RSV, Radio Éxito 106 Oruro, RSV, Radio Éxito 106 Uyuni, RSV, Radio Éxito 99.5 Código FM, Encovijapando 96.4 Radio Joya Tupiza, 105.5 Provincia Muñecas, Radio Amistad 91.8 Desaguadero, Boliviana Digital 106.9 Colchacá Potosí, Radio Salar Los Lipes 990 AM Asunta, provincia Zuyungas, Radio Actitud 98.2 Municipio de Guanay, Radio Activa 105.4 Yacuiba, Radio Fray Quebracho 92.7 Beni, capital de la Amazonía, Radio Vital FM 103.5 Ixiamas, Radio Televisión Iturralde 88.8 La Asunta, Radio Alternativa 90.3 Achacachi, Radio Creativa 99.9 Radio Melodía Yungueña 98.5 FM Chulumani Irupana, Coripata La Asunta Iwancané Caranavi, Radio Intercultural 87.7 Red Yungas 89.7 FM En Nor Yungas 89.1 En Sudyungas e Inquisibi Bermejo, Radio Lamega 107.5 Municipio Mocomoco, Radio Maranata 103.9 Central Copalari, Radio Activa 91.9 Radio Sur 98.7 FM Villazón Departamento de Oruro Pazya, Cebarullo, Huari Pampas, Aullagas Quillacas, Orinoca Radio Astro 89.5 Radio Persia 100.5 FM En Colomí, Villamontes Radio Digital Mapiri 89.1 FM Radio Euforia 101.1 Sorata, Provincia Laricaja Radio Perlandina 97.5 FM En Sorata Radio Amistad 106.9 En Chuma En el municipio Apolo Radio Franz Tamayo 98.1 Radio Buenas Nuevas 107.6 FM En San Pedro de Tiquina En Buenos Aires, Argentina Para toda la comunidad boliviana Radio Sabrosita 103.3 FM Villa Celina Super Éxito Argentina 101.7 Lomas de Zamora La Matanza Y más de 60 radios Que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo Baje nuestra aplicación Éxito Noticias En Play Store y Apple Store Síganos en Twitter e Instagram Como Éxito Noticias Y Facebook Como Radio Éxito Bolivia La red de noticias Éxito Bienvenidos Noticia en Vivo Noticia en Vivo Directamente desde el lugar de los hechos Con nuestra unidad móvil Noticia en Vivo El rector de la Universidad Mayor de San Andrés Está hablando sobre el caso Kelali Sofía Maita con los detalles Adelante Sofía Gracias compañeros En estos momentos nos encontramos junto con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés ¿Quién se encuentra refiriendo sobre el proceso que se le va realizando al ex dirigente universitario Álvaro Kelali? Escuchemos Se ha personado Eso es lo que corresponde Hasta que tome la decisión del fiscal y la juez Nosotros nos enmarcamos en la institucionalidad Un ejercicio del ministerio que sea enviado a la cárcel Recién se va a llevar la audiencia En la audiencia determinarán Nosotros no manejamos la justicia La justicia es independiente Y tendrán que aplicar la justicia en todo sentido Porque eso es lo más importante en Bolivia Parte de las palabras del rector de la Universidad Mayor de San Andrés Con respecto a la denuncia también que ellos se han añadido en contra de Álvaro Kelali Ex dirigente de la Ful Y bueno, están esperando a que la justicia pueda darse el cumplimiento con respecto a las normas Con esta información regreso con ustedes compañeros Muchísimas gracias 12 del mediodía con 8 minutos Se lleva la audiencia cautelar de Álvaro Kelali Procesado por favorecer a su hermano con viajes con recursos de la UNSA Pasar a la fase de aplicación de medidas cautelares Si no existe la condición de funcionario público En el señor Álvaro Kelali No puede su autoridad calificar De esa manera se desarrolla la audiencia de medidas cautelares El ejecutivo de la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés Álvaro Kelali Procesado por conducta antieconómica Por favorecer a su hermano Sergio con viajes al exterior Con recursos de esa casa superior de estudios La comisión del delito de conducta antieconómica Una calificación grosera de este delito Impide a la autoridad judicial Pasar a la fase de aplicación de medidas cautelares Si no existe la condición de funcionario público En el señor Álvaro Kelali No puede su autoridad calificar La fiscalía pide su detención preventiva en la cárcel Según la policía existen indicios de que hacen presumir que el dirigente cometió esos delitos Seguían la detención preventiva solicitada por el ministerio público Principalmente a observaciones de discrecionalidad y disposición de manejos económicos En el sabor de particulares Se habían gestado a partir de la administración En este caso la administración del cual estaba a cargo La administración universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés Mediante el cual se habían propiciado beneficios a terceras personas Y en particular a uno de los humanos Quien habría en este caso sido objeto del depósito de viñadores para En este caso viajes y algunas circunstancias que están contenidas en la resolución de aflicción Y así como también en la implicación Esta circunstancia ya tendrá que ser, reitero, resuelta en ese ámbito Pero la investigación continúa con estos antecedentes que a la fecha Ha significado principalmente la presión de este ciudadano Red de noticias éxito Miriam Chungara, La Paz Titulares nacionales Analizan pedir permiso para que Yanine Áñez asista al aniversario de Santa Cruz Abogado Nina presentará nueva solicitud de imputación contra el padre de Luis Fernando Camacho Por el caso Golpe 1 Se llama adelante la audiencia cautelar de Álvaro Quelali Procesado por favorecer a su hermano con viajes con recursos de la Universidad Mayor de San Andrés Fiscalía determinará si se investiga muerte de dos niños que se ahogaron en un pozo en Ciudad del Alto Buscan al autor de un feminicidio en un alojamiento en el Alto La víctima deja cuatro hijos en la orfandad Fuerza especial de lucha contra la violencia recibe de 15 a 20 denuncias por día Este 21 de septiembre realiza campañas de prevención contra la violencia Arrestan al chofer que invadió carril para pasar un cisterno en la ruta Sucre-Yotala Comunidad ciudadana califica de vacío el discurso de Luis Arce al presentar sus propuestas en la ONU Oficialismo manifiesta que Santa Cruz no tiene nada que celebrar por la incapacidad de su gobernador Ofición señala que el presidente Luis Arce vive en el país de las maravillas tras su doble discurso en la ONU Choferes de La Paz anuncian movilizaciones desde la próxima semana Rechazan la división que estaría intentando sembrar la alcaldía en La Paz Mineros de Colquiri amenazan con medidas de presión desde el lunes Y el gobierno no deroga el decreto supremo 4783 Radio Éxito Bolivia afiliada a la Academia Europea de Noticias de Uchevele Presenta El presidente de Rusia Vladimir Putin anunció hoy una movilización parcial de los rusos en edad de combatir En un mensaje televisado a la nación el mandatario afirmó que la medida entra inmediatamente en vigor Y que obedece a la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial del país En su discurso Putin aseguró que Occidente tiene la intención de destruir Rusia Y que su país está dispuesto a autorizar todos sus medios para protegerse Tras el discurso de Putin el ministerio de defensa anunció la movilización de 300.000 reservistas para reforzar sus tropas en Ucrania El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg aseguró que la movilización parcial de Rusia demuestra que la guerra no va según los planes del presidente Putin La Unión Europea y el Reino Unido también se expresaron en términos similares Y aseguraron que la decisión es signo de debilidad y desesperación Los aliados occidentales anunciaron que seguirán apoyando a Ucrania La asamblea general de la ONU entra en su segunda jornada y la guerra en Ucrania continúa eclipsando el resto de temas de la agenda internacional El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que Rusia violó descaradamente la carta de la ONU con la invasión del país vecino Y que Putin quiere acabar con el derecho a existir de Ucrania Por otra parte, el presidente de Irán, uno de los países más cercanos a Rusia, cargó con dureza contra Washington Raisí aseguró que la hegemonía estadounidense se está terminando y que será reemplazada por un nuevo orden La policía alemana allanó este miércoles varias propiedades de un magnate ruso cercano a Vladimir Putin Según la prensa alemana, se trata de Alisher Ufmanov, expresidente de la Federación Internacional de Esgrima Cerca de 250 agentes registraron en total 24 lugares que pertenecen al magnate y a otras 4 personas Según informe del semanal Spiegel Las autoridades alemanas sospechan que estas personas cometieron evasión de impuestos Y que violaron las sanciones de la Unión Europea Radio Éxito Bolivia afiliada a la Academia Europea de Noticias de Uchevele Presentores Contacto Internacional Red de Noticias, éxito Radio Éxito Cada día más cerca de ti Comadre, a ver, cuénteme cómo ha podido reactivar sus facilidades de pago con impuestos nacionales Compadre, es re fácil ¿Y cómo lo puedo hacer yo? Con la ley 1448 usted puede reactivar sus facilidades de pago con las mismas condiciones y beneficios hasta el lunes 31 de octubre Y lo más lindo es que lo puedes realizar desde la comodidad de su hogar, oficina o cualquier lugar en el que esté Mire compadre, ingresamos a la página www.impuestos.gov.gov ¿Qué tal si me ayuda y lo hacemos ahora mismo? Claro, además podrá pagar su cuota por cualquier medio habilitado Y recuerde que los pagos parciales o posteriores serán tomados como pago a cuenta Y si existen saldos a su favor, podrán utilizarse para cubrir otras deudas Aprovecha este beneficio tributario Con tu aporte, reconstruimos la economía boliviana Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante Los jóvenes tenemos mucho que decir Con libertad y con megas El decreto supremo 4669 cuida tu bolsillo Porque prohíbe a las telefónicas descontar el consumo de datos sin tu permiso Desde agosto, tú decides sí o no Mega noticia, mega bueno Porque cada mega vale Unidos estamos saliendo adelante Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Reuniendo, reducando Con la cascada estoy reciclando Bolivia es nuestro hogar Grandes y chicos las tenemos que cuidar Con la cascada vamos a juntar Las botellas para no contaminar Marca la línea o escríbenos al WhatsApp Con la cascada todos vamos a reciclar 68003901 Hay que marcar con la cascada Reciclar con el WhatsApp 68003901 Hay que marcar con la cascada Reciclar con los marcaros Reciclemos con la cascada Orgullosamente boliviana Con la cascada voy a reciclar Un boliviano Dos bolivianos Tres bolivianos Ahora ahorra más con la nueva bolsita rendidora de detergente Uno de 250 gramos Con tan solo cuatro bolivianos Deja tu ropa limpia, suave Y con un delicioso aroma a un super precio Pídelo en sus variedades Armonía floral o frescura limón ¿Querías una gran feria en nuestra ciudad? Vuelve la Toyo Feria a la Paz Junto a los mejores precios de Expo Cruz No pierdas la oportunidad de tener un Toyota Desde 15,750 dólares Y a entrega inmediata Además, conoce nuestra nueva línea de trabajo El minibus de 24,000 Y el camión de 21,000 dólares Los modelos 2023 RAV4 Corolla Cross Avanza Hilux Y la indestructible Land Cruiser Te esperamos en la curva de Orquín Este 23, 24 y 25 de septiembre De 10 de la mañana A 9 de la noche Podrás encontrar motos Yamaha Camiones Gino Y otras marcas invitadas Con precios Expo Cruz Solo en la Toyo Feria Ya lo sabes Del 23 al 25 de septiembre En la curva de Orquín A pocos pasos del Teleférico Amarillo Hola Lau ¿Cómo estás? Eh, quería hacerte una pregunta ¿Quieres ir al parque a jugar conmigo? Hola Carlos Sí, claro Vamos Yo llevo la pelota Ey, yo llevo los Peel Fruits En el parque En el recreo O todos los días En familia o con amigos Todos vamos a la carga con Peel Fruits Refrescate con el mejor sabor Busca tu favorito en supermercados y tiendas de barrio Encuéntranos en sus dos presentaciones Sachet y familiar Pil, elige a ser saludable Infórmate más Infórmate más De estas otras noticias que se generan en todo el mundo En cada instante Ingresa a nuestra plataforma digital www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Red de noticias Éxito 2 horas con 19 minutos Continuamos con el desarrollo informativo Choferes de La Paz anuncian movilizaciones desde la próxima semana Rechazan la división de la alcaldía Sí, 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 a partir de la siguiente semana Nosotros vamos a iniciar estas medidas de prisión La Federación Departamental del Transporte Primero de Mayo de La Paz Se declaró este miércoles En estado de emergencia y movilizaciones Desde la próxima semana Así lo indicó el ejecutivo de este sector Edson Valdés Señalando que los choferes no están en contra Del reordenamiento vehicular De las rutas del Pumacatari Y de la Roseta Ambiental Pero su molestia surgió después que la alcaldía de La Paz Solo se haya reunido con una parte del sector del autotransporte Con el objetivo de dividirlo Primeramente expresarles que la Fundación Departamental como tal Estamos nosotros de acuerdo en el tema del reordenamiento Y obviamente el tema del Pumacatari Y la Roseta Ambiental La molestia que tiene el transporte sindicalizado el día de hoy Es que la alcaldía Conjuntamente el alcalde El secretario de Movilidad Y este señor alemán Se han dedicado a dividir la relación departamental Es por eso que El día de ayer hemos tomado una determinación Que a partir de la próxima semana Vamos a tomar ya medidas de hecho Puesto que no vamos a permitir la injerencia De ninguna autoridad municipal En la estructura del transporte Precisó que este viernes en un ampliado Determinarán las medidas que asumirán Pero no descartó de que salgan en marchas de protesta Sí, o sea, vamos a salir pues en marchas de protesta Seguramente es un plan estratégico Lo vamos a manejar el día viernes Que tenemos un ampliado ya de forma estructural De lo que es todo el transporte de la ciudad de La Paz Ahí está incluido el intercidad Que es parte de nuestra federación Red de noticias éxito Lourdes Quispe, La Paz Transporte de La Paz Realizará control sindical Para contrarrestar abusos De la guardia municipal Por estrategia no lo vamos a mencionar Pero vamos a salir nosotros A contrarrestar a los guardias municipales El secretario ejecutivo De la Federación Departamental del Transporte Primero de Mayo de La Paz Edson Valdés Informó este miércoles Que su sector saldrá a las calles Desde la próxima semana Para realizar un control sindical Y contrarrestar los abusos por parte de la guardia municipal Nosotros ya hemos previsto ese tema también Vamos a nosotros sacar nuestro control sindical Para contrarrestar a estos guardias municipales Que lo único que hacen es dar boletas de infracción A todos nuestros afiliados El ejecutivo de los choferes Explicó que esta medida será asumida Tras constantes reclamos por parte de sus afiliados Quienes sufren multas Afectando a sus ingresos diarios Así que señaló que por estrategia No se mencionará a qué puntos realizarán el control Pero que se encargarán de hacer una lucha frontal Contra la alcaldía No, todos los días tenemos quejas de nuestros afiliados El gran perjudicado del hombre de base Es por eso que hemos tomado ya una determinación De hacer una lucha frontal contra la alcaldía Por estrategia no lo vamos a mencionar Pero vamos a salir nosotros a contrarrestar a los guardias municipales Red de noticias éxito Lourdes Quispe, La Paz Alcalde Arias considera que anuncio de movilización de choferes Tiene tintas políticos No voy a responder a las amenazas de dirigentes que buscan protagonismo Yo voy a responder a la gente que quiere dialogar El que quiera dialogar con la alcaldía Las puertas abiertas y voy donde sea y donde me convoco De esa manera el alcalde de La Paz, Iván Arias Se refirió al anuncio y advertencia de los choferes Que desde el lunes de la siguiente semana Asumirán con medidas de presión Por generar división en el gremio Así que sobre esta medida el burgo ministro Paseño Consideró que tiene tintes políticos Los políticos, el señor ha dicho que me tienen que investigar Porque soy un ministro ¿Qué tiene que ver que yo haya sido un ministro Para el tema del transporte urbano? Están pidiendo otras cosas Pues yo no quiero entrar en el juego Simplemente que soy alcalde Y el alcalde de La Paz se dialoga Pero también una vez que dialoguemos Lo que se acuerde se hace respetar Sin embargo la autoridad Edil Expresó su predisposición de dialogar Con este sector de la Federación de Choferes Primero de Mayo Para trabajar en el tema del reordenamiento vehicular Si es que necesitan que yo vaya a un lugar voy a ir Pero que tenemos que reordenar el tráfico Que tenemos que ponerle coto A la invasión de rutas A la invasión de áreas de trabajo Al no respeto de las rutas Tenemos que ponerle coto Porque así como estamos El que pierde es el ciudadano Pero pierde más el transportista Y yo tengo una alianza con el sector del transporte Para buscar el bien común Para que ellos ganen y gane la ciudad Y eso se hace dialogando No tirando piedras, ni dinamitas, ni amenazando Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe, La Paz Gracias Lourdes 12 24 mineros de Colquiri Amenazan con medidas de presión desde el lunes Y el gobierno no deroga el decreto supremo 4783 Trabajadores de la empresa minera de Colquiri Protagonizaron una protesta en inmediaciones del Ministerio de Economía y Finanzas En la ciudad de La Paz Expresando su rechazo al decreto supremo 4783 De la gestora pública Y la ley 466 de empresas públicas Por ser atentatorias a sus fuentes laborales E ir en contra de los intereses económicos y financieros de la empresa Así lo informó el secretario general de este sector Joaquín Mamani Chambi Con respecto a lo que es el decreto 4783 Donde es un decreto supremo totalmente atentatorio En contra de los intereses económicos y financieros de nuestras empresas estratégicas del Estado Y también atenta este decreto supremo En contra de nuestras fuentes de trabajo Que obviamente, lamentablemente Los compañeros trabajadores Se echazamos Rotundamente en su totalidad Este decreto supremo 4783 Y estamos pidiendo la derogación De este decreto supremo Y... Señaló que la Asamblea General de los Trabajadores Emergió una resolución En la que determina pedir al gobierno La abrogación e inmediata Del decreto supremo 4783 Y la derogación de la ley 466 Dando un plazo hasta el 26 de septiembre Caso contrario Dijo que los trabajadores tomarán medidas de hecho Como bloqueos de caminos O masivas marchas En la ciudad de La Paz Dando un lapso de tiempo Hasta el día lunes 26 de septiembre Para que obviamente Nuestras autoridades gubernamentales Escuchen la voz de los compañeros trabajadores mineros De no ser así Vamos a tomar medidas de acción Obviamente siempre utilizando Nuestros instrumentos de lucha Como movimiento obrero Y en particular como sector minero No sé si es con movilizaciones O con bloqueo de caminos Red de noticias éxito Lourdes Quispe La Paz Gracias Lourdes 12 horas con 26 minutos Analizan pedir permiso Para que Áñez asista Al aniversario de Santa Cruz Vale decir que nuestro ordenamiento jurídico Prevé estas situaciones Lo hemos visto en ejemplos Tal vez un poco más gráficos Que una invitación A un aniversario El gobernador Luis Fernando Camacho Y la asamblea departamental Cruceña Invitaron a la expresidenta Yanine Áñez Encarcelada en Miraflores A participar de la sesión de honor En homenaje A los 212 años Del grito libertario cruceña Al respecto Su abogado Luis Guillén Indicó que analizarán Si solicitarán Un permiso Ante la autoridad jurisdiccional Para que la exmandataria Pueda asistir A esa invitación Como expresidenta del estado Esto es bastante normal Es una situación Pues de que En efecto Se invita A estos aniversarios A los expresidentes Del estado ¿No? Lamentablemente En el caso De la exmandataria Existe la intención De desconocer Su mandato Sin embargo Pues evidentemente La invitación Realizada por el señor Camacho Que no es la única invitación Que ella Ha recibido Durante este tiempo Asistir a estos aniversarios Cumple con el protocolo Cumple con Lo establecido Pues Para estos eventos Y pues efectivamente La exmandataria Se encuentra Muy agradecida Por que se le haya Realizado esta invitación Dijo que la sentencia En su contra No está ejecutoriada En el caso golpe 2 Y en el caso golpe 1 Solo cumple una medida A cautelar Y esa situación No impide que pueda solicitar El permiso correspondiente Y conforme al código De procedimiento penal Mientras una sentencia No se encuentra ejecutoriada Quiere decir Que esa detención Todavía es una medida Cautelar Las medidas cautelares Restringen La libertad De locomoción Pero eso no implica De que por algún motivo Se pueda solicitar La autorización Correspondiente Al juez de instrucción A efectos De que por ejemplo Se pueda asistir A este acto Red de noticias Éxito Miriam Chungara La paz Abogado Nina Presentará Nueva solicitud De imputación Contra el padre De Camacho Por el caso Golpe 1 En ese entendido Se va a reiterar Por segunda vez Para que el ministerio Público Pueda imputar Formalmente Por la probable Comisión Del delito De que es el mismo Al ciudadano José Luis Camacho Parada El abogado Víctor Nina Defensa legal De la exdiputada Del más Lidia Pati Informó que nuevamente Solicitarán A la fiscalía Que se impute Formalmente Al padre del gobernador De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Por el caso Golpe de Estado 1 Luego de que este Se acogió al derecho Al silencio Durante sus actuaciones El ministerio público Debe actuar De manera fundamentada El responder Sin ninguna fundamentación Motivación O esgrimir una norma Legal En ese decreto Lógicamente Que lesiona Nuestro derecho A la legalidad A la defensa A una justicia Pronta y oportuna Que no es admisible A estas alturas Del proceso Teniendo en cuenta Que Hay varios imputados Que ya están Con privación De libertad El ministerio público Debe imputar Formalmente Al ciudadano José Luis Camacho Parada Por la probable Comisión Del delito De terrorismo Cuestiona La retardación En este caso Por parte de la Fiscalía ¿Cuándo va a ser El señalamiento De acá un mes? Dos meses Tres meses Cuando el procedimiento Penal En su artículo 73 Le establece Al ministerio público Que debe responder De manera fundamentada Además que debe ser En el término De 24 horas Red de Noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Dos horas Con treinta minutos Fiscalía Determinará Si se investiga Muerte de dos niños Que se ahogaron En un pozo de agua En el alto Será cuando Hacer a la autoridad A los fines De que Si se puede Propiciar o no La investigación Es una facultad Muy Diría unilateral De la autoridad fiscal Luego de que dos niños De 12 y 13 años Perdieron la vida Este pasado martes En el distrito 9 De la ciudad Del alto Cuando ingresaron A un pozo de agua Para rescatar Un balón La fiscalía Determinará Si se inician Las investigaciones Y si hay algún Grado de responsabilidad Informó el subdirector De la fuerza anticrimen Coronel Juan José Donaire Su intencionalidad De poder En este caso Trasladar Este elemento Lídico En principio Uno de ellos Ingresa hasta Proximidades De esta contención De agua Probablemente Ha sido Subestimada La profundidad Ha tenido Esta imprecisión Y prácticamente Había sido alcanzada Con ese nivel De desesperación Que en todo caso También Ha sido intentado Ser axiado Por uno u otro Que también Ha sufrido La misma suerte Y un tercero Que ante esa circunstancia Es muy lamentable Ha tenido que salir Pedir el auxilio De padres De familia De proximidades Quienes en primera instancia Han auxiliado El primer cuerpo La dificultad Ha dedicado En que el otro cuerpo Por circunstancias Naturales Ha sido Prácticamente Depositado Hacia el interior Por eso Es que la brigada Especial Ha actuado A los fines De descarga Que ha sido Aproximadamente A cerca De las 21 horas Entonces Antecedentes Y por las circunstancias Es muy lamentable De las familias Especialmente Se ha decidido Prácticamente Entregar los cuerpos De estos menores Pero en una circunstancia Fatídica Sin embargo Los antecedentes Serán conocer A la autoridad A los fines De que si se puede Propiciar o no La investigación Es una facultad Muy Diría unilateral De la autoridad fiscal Para que se disponga A alguna circunstancia De esa naturaleza El hecho Se registró En la zona De Villandrán Carretera Alaja Cuando cinco estudiantes Jugaban con una pelota En el lugar El menor de 13 años Ingresó a la hondada Para recuperar El esférico Pero terminó cayendo A la especie De laguna Y el otro niño De 12 años Al percatarse De la situación Intentó ayudar A su compañero Pero también Se quedó atrapado Red de Noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Interventor de EPSAS Asegura que el lugar Donde murieron Dos menores ahogados Era un proyecto Que ya debió Haberse culminado Pero dirigentes Vecinales Se opusieron El interventor De EPSAS Vladimir Iraizos Manifestó que en el lugar Donde fallecieron Los dos menores ahogados Se tenía un proyecto De cárcamos De bombeo Dirigentes Transigentes Por intereses personales Se han opuesto Al proyecto Hemos nosotros Tenido La suficiente capacidad Del diálogo Hemos contratado Hay un des Condesasual y comunitario Una empresa Contratada también Hay una supervisión Hay una empresa Que va a ejecutar Hay un Emaba Como ejecutor Del proyecto Entonces Son varias instituciones Que han estado involucradas En el sector La alcaldía De la misma manera La alcaldía Está poniendo Un 35% De contraparte Y el 65% Por el Ministerio Medio Ambiente Y Agua Es un costo De 32 millones De volviéndose En la ejecución De este proyecto Y no puede ser Por apetitos personal Se ha suscitado Ese tema De desgracia Este proyecto Debería estar Terminado El 2020 Son 4 o 5 Dirigentes De Villa Andrani Nosotros Juntamente Con ellos Hemos conversado Hemos tenido Casi Al día De 7 Conversaciones Con diferentes Autoridades Porque no entendían Acá no quiero Ni culpar Todos hemos Coadyuvar La alcaldía El ministerio En Magua Y EPSAS Hemos coadyuvar Y la FEJUV Los presidentes De distrito Hemos ido A querer Compensar Con los esposos Pero Nos han puesto Rotundamente Estaba cubierto Toda la fosa Ellos lo han destrozado Todas las calaminas Porque tenía un sereno Con puerta También ha hecho Escapada Hemos sido uno Para ejecutar Conjuntamente con la policía También hemos sido Agredidos Red de noticias Éxito Gilda Castro El Alto Red de noticias Éxito Radio Éxito Cada día Más cerca de ti Comadre A ver Cuénteme Cómo ha podido reactivar Sus facilidades de pago Con impuestos nacionales Compadre Es re fácil Y cómo lo puedo hacer yo Con la ley 1448 Usted puede reactivar Sus facilidades de pagos Con las mismas condiciones Y beneficios Hasta el lunes 31 de octubre Y lo más lindo Es que lo puedes realizar Desde la comodidad de su hogar Oficina O cualquier lugar En el que esté Mire compadre Ingresamos a la página www.impuestos.gov.gov ¿Qué tal si me ayuda? Y lo hacemos ahora mismo Claro Además podrá pagar su cuota Por cualquier medio habilitado Y recuerda que los pagos Parciales o posteriores Serán tomados Como pago a cuenta Y si existen saldos A su favor Podrán utilizarse Para cubrir otras deudas Aprovecha este beneficio Tributario Con tu aporte Reconstruimos la economía Boliviana Con el pago De tus impuestos Estamos saliendo adelante En Sao Paulo Expertos economistas Escucharon los resultados Positivos Del modelo económico Social comunitario Productivo boliviano Y Bolivia Es el país Es el país que menos Inflación tiene Somos el país Que más ha reducido La pobreza Nuestro modelo También no solamente Da resultados económicos Sino que también Da resultados Sociales Muchísimas gracias Unidos Estamos saliendo adelante Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio de Comunicación Y ahora el número ganador Del premio mayor Es Vamos 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 Veintitrés Bien Diez Sí Y el último número es Doce 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 Trece No Por todas esas veces Que te faltó un poquito Ahora Soy Alcanza para más Nueva presentación De más de un litro En deliciosos sabores Banana Frutilla y chocolate Con proteína de soya Cien por ciento vegetal Y libre de colesterol Alimento bebible vegetal Soy Viene bien Un boliviano Dos bolivianos Tres bolivianos Cuatro Ahora Ahora más Con la nueva bolsita Rendidora de detergente Uno de doscientos cincuenta gramos Con tan solo cuatro bolivianos Deja tu ropa limpia Suave Y con un delicioso aroma A un súper precio Pídelo en sus variedades Armonía floral O frescura limón Reuniendo Reducando Con la cascada Estoy reciclando Bolivia es nuestro hogar Grandes y chicos Las tenemos que cuidar Con la cascada Vamos a juntar Las botellas Para no contaminar Marca la línea O escríbenos Al whatsapp Con la cascada Todos vamos a reciclar Seis ocho cero 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 tres nueve cero uno Hay que marcar Con la cascada Reciclar Con el whatsapp Seis ocho cero 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 tres nueve cero uno Hay que marcar Con la cascada Reciclar Todos marcarlo Reciclemos con la cascada Orgullosamente boliviana Con la cascada voy a reciclar Radio éxito Radio éxito Bolivia Red de noticias Éxito Dos horas treinta y siete minutos Nos vamos hasta Potosí Con Juan Carlos Colqueda delente Juan Carlos Gracias Buenas tardes Sebastián Cariaga Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí Lamenta las medidas que pretenden llevar adelante los cívicos en demanda De la realización del censo el primer semestre del dos mil veintitrés Potosí se verá perjudicado con su feria, exposición y la efeméride departamental Dijo nuestro entrevistado Están anunciando también otras movilizaciones de los cívicos por el tema del censo Sí, sí, bueno, la verdad me llama mucho la atención eso Cuando en nuestro aniversario, en nuestra fecha Todos los potosinos tenemos que pasar abrazándonos Tenemos que pasar felices Tenemos que pasar viendo hacia el futuro Y no tenemos que pasar peleados No tenemos que pasar enojándonos con paro, con retraso Y me llama mucho la atención también Y ustedes lo están viendo En Santa Cruz, su mes aniversario Lo están pasando Están pasando su aniversario Con una feria Con felicidad Con alegría Y después recién están anunciando otro tipo de medidas Pero lamentablemente Los potosinos tenemos que amargarnos en nuestro día Tenemos que arruinar Espero que realmente Los dirigentes Ya sea del comité cívico Los otros que están pensando en un paro Reconsidere Reconsidere en otras fechas Otras adecinan días difíciles Para la ciudad de Potosí En el racionamiento de agua potable No hay proyectos que se estén ejecutando Dijo el secretario general Del sindicato de trabajadores de Apos Potosí Ronald Cáceres Su trabajo prácticamente yo creo que tendría que dar un paso al costado Yo no tengo nada en contra de él Pero tiene que hacer su trabajo Si en caso yo no hago mi trabajo prácticamente me tienen que despedir Su trabajo de él que es Gestionar Que haga un buen suministro al tema del agua Pero no existe hasta el día de hoy En las zonas periurbanas prácticamente tienen una A la semana tienen una hora Mediodía Es muy lamentable cuando nosotros Yo como trabajador, lecturador Voy a lecturar y prácticamente me da mucha pena Porque el estar en cisternas, agua no es la solución Desde la red satelital Huayna Potosí Para la red de noticias Éxito reportó Juan Carlos Colque Muchas gracias Juan Carlos La información de La Paz con Lourdes Quispe Yo vuelvo a decir Vuelvo a decir El INE No está tomando en serio Y los paseños somos aguas Amansos como el agua Pero fuertes como el turbión Así el alcalde del municipio de La Paz Iván Arias Cuestionó nuevamente Al Instituto Nacional de Estadística Porque no estaría coordinando Con la comuna Las acciones y trabajos Para la realización del censo De población y vivienda El INE se está haciendo la burla Porque el INE debería haberse presentado El coronavírus Y hasta ahora no lo manda Y manda ya brigadas Brigadas que no consensúan Su sol con nosotros A la vez informó Que la tarde de ese miércoles Se reunirá con el comité técnico En el que definirán medidas Además argumentó Que respeta las formas de expresión Y protesta Esta es referencia A las determinaciones Que definirá El cabildo de la cruceñidad Yo estoy esperando Tenemos una relación esta tarde Con el comité técnico Y veremos que medidas toman Pero cada región Yo respeto sus formas de expresión Respeto sus formas de protesta Y nosotros tendremos la nuestra Red de Noticias Éxito Lourdes Quispe La Paz Gracias Lourdes La información de Cochabamba Con Alejandra Berduquiz Gracias Los padres dejaron a sus hijos Dentro de su domicilio Sin embargo La niña de 7 años O sea la menor Perdió la vida Debido a una intoxicación Sus otros dos hermanos De 12 y 15 años También quedaron intoxicados Esto porque dejaron Pregnida una moto Bomba dentro de la habitación Cuando los padres llegaron Se percataron Y llevaron a sus hijos Hasta un hospital Al municipio de Punata La menor de 7 años Perdió la vida Y sus dos hermanitos Se debaten entre la vida Y la muerte Muchas gracias Alejandra Vamos hasta la ciudad Del Alto Con Gilda Castro Gilda Te escuchamos El director jurídico Del municipio del Alto El doctor Isaac Mauricio Informa que luego De una revisión De documentos De funcionarios públicos Se encontraron Presuntos títulos Falsificados En un número De 14 Este hecho Fue consultado A universidades Quienes negaron Haber emitido Los mismos Es por esta razón Que la dirección jurídica Se dirige Al ministerio público Para que inicie La investigación La dirección De talento humano O también conocido La dirección De recursos humanos Del gobierno Autónomo Municipal Del Alto Ha cursado Las diferentes notas A las diferentes universidades De todos los profesionales Que trabajamos En el gobierno Autónomo Municipal Del Alto En ese sentido Nos ha alarmado La respuesta De las universidades Y hemos detectado Una presunta Falsificación De 14 títulos Exposiciones ¿No? Eso amerita La condición De un delito Penado por ley Estatificado En el código Penal Es en ese sentido Que nosotros Para transparentar La gestión Y para dar Un mensaje A nuestros servidores Públicos Para que no se presten A este tipo De situaciones Nos estamos Querellando En contra De estas personas Por los delitos De ejercicio Indebido De la profesión Y uso De instrumento Falsificado ¿Quién sabe Qué documentos Personales Tienen En ese sentido Es que si uno No es profesional Pues no tiene Que falsificar Nadie tiene Que falsificar Los documentos Por eso Es que nosotros Nos estamos Acudiendo A la autoridad Competente En este caso Es el Ministerio Público Para que se Inicien las Investigaciones Entendemos Que las diferentes Universidades También se van A conseguir En par Son diferentes Cargos Por no Entorpecer La investigación No vamos A dar nombres Pero son Diferentes Cargos Y fundamentalmente Son de la anterior Gestión Eso es lo que Nos ha llamado La atención Red de noticias Éxito Gilda Castro El Alto Muchas gracias Gilda Mario Fernández Nos informa Desde Tarija Gracias Y buenas tardes El presidente Del consejo municipal De Tarija César Mentaste Ha indicado Que el día del peatón Se realizará El último domingo De noviembre Así lo establece La ley En realidad El día del peatón Es el primer domingo De septiembre El último domingo De septiembre Si no me equivoco Pero en Tarija A través de una ley Nacional Es el último domingo De noviembre Precisamente porque Lamentablemente Esta fecha Se cruza Con nuestra fiesta Grande Que es San Roque Y por eso Es que se hacía La solicitud A través de una Brigada parlamentaria Que se pueda modificar La ley Para llevar En el caso específico De Tarija Al último domingo De noviembre Sin embargo Desde el consejo Municipal En la comisión Ya está preparándose Para este día Tan importante Día del peatón Para precautelar La contaminación En el medio ambiente Y todos tienen que Paralizar esa jornada Indicaba Respetemos Primero que nada Hagamos deporte Obedezcamos a la ley Sin que nadie Nos tenga que obligar Miren Ustedes Da la casualidad Hoy hemos tenido Una reunión Donde ha primado Justamente la ley La ley dice Que la tiene que cumplir Desde el presidente A los tan últimos ciudadanos De este país Red de noticias Éxito Mario Fernández Ciudad de Tarija Muchas gracias Mario 12 horas 45 minutos Vamos hasta Sucre Con Renan Martínez Gracias El presidente De la Federación De Asociaciones Municipales Y alcalde de Sucre Enrique Leaño Informó que la FAM Bolivia Se reunirá El 6 y 7 de octubre En la ciudad de Cobija Y tendrá temas específicos A tratar Como el informe De gestión De esta federación Y el Censo de Población Y Vivienda Ya que el INE Ha culminado Con el proceso De socialización Del cronograma Es que la convocatoria Ha salido Con las fechas De 6 y 7 de octubre En la ciudad de Cobija Con puntos específicos Como el de Hacer el informe Por supuesto A todos los municipios Sostenibles a la FAM Que son prácticamente El 100% Y posteriormente Ratificarnos En lo que es La fecha del censo Porque después De haber recibido Las visitas En los 9 departamentos Consideramos Que no tenemos Otro argumento Técnico Que pueda ejecutar Los que ya se han expresado Por lo que es Esta reunión Participarán Las 9 ciudades capitales Más el alto Asociación de concejales Y alcaldesas Además de la Asociación De pueblos indígenas Y entre todas Estas instituciones Ratificarán La fecha del censo Para el segundo trimestre De la gestión 2024 Prácticamente El 100% Del municipalismo Boliviano Va a estar representado En esta reunión De directorio Que vamos a tener En la ciudad De COVID Vamos a tocar El tema del censo Porque ya Los 9 departamentos Reiteramos Ha sido socializado Y estamos seguros Que esto se va a ratificar Por unanimidad El respaldo A la fecha del censo Porque el cronograma Ya lo tenemos claro Y la fecha se pone Después de que se realiza El cronograma Entonces en ese sentido Es que vamos a ratificar La fecha para el segundo trimestre Del 2024 Para Red de Noticias Éxito Desde Sucre Renan Martínez Red de Noticias Éxito Radio Éxito Cada día Más cerca de ti Cumplimos Con nuestros compromisos Fortalecemos la red vial fundamental Con la construcción De la doble vía Río Seco de Saguadero Con una longitud De 98.1 kilómetros Esta obra Beneficiará A más de 40.000 familias De los municipios Del Alto Laja Pucarani Tiahuanacu Guaqui Y de Saguadero Este proyecto Será financiado Por el gobierno nacional En un 80% Y esperamos Una contraparte Del 20% De la gobernación De La Paz Reactivamos Bolivia con obra Priorizamos La integración caminera Aportamos Al desarrollo económico Productivo Y agrícola De la región Unidos Estamos saliendo adelante Ministerio de la Presidencia Vice Ministerio De Comunicación Hola Lau ¿Cómo estás? Eh Quería hacerte una pregunta ¿Quieres ir al parque A jugar conmigo? Hola Carlos Sí, claro Vamos Yo llevo la pelota Ey Yo llevo los pifrutos En el parque En el recreo O todos los días En familia O con amigos Todos vamos a la carga Con pifrutos Refrescate con el mejor sabor Busca tu favorito En supermercados Y tiendas de barrio Encuéntranos en sus dos presentaciones Sachet y familiar Pil Elige a ser saludable Reuniendo Reducando Con la cascada Estoy reciclando Bolivia es nuestro hogar Grandes y chicos Las tenemos que cuidar Con la cascada Vamos a juntar Las botes Para no contaminar Marca la línea O escríbenos Al WhatsApp Con la cascada Todos vamos a reciclar 6-8-0-0-3-9-0-1 Hay que marcar Con la cascada Reciclar Con el WhatsApp 6-8-0-0-3-9-0-1 Hay que marcar Con la cascada Reciclar Todos marcando Reciclemos con la cascada Orgullosamente boliviana Con la cascada Voy a reciclar ¿Querías una gran feria En nuestra ciudad? Vuelve La Toyo Feria a la Paz Junto a los mejores precios De Expo Cruz No pierdas la oportunidad De tener un Toyota Desde 15,750 dólares Y a entrega inmediata Además Conoce nuestra nueva línea de trabajo El minibus de 24,000 Y el camión de 21,000 dólares Los modelos 2023 RAV4 Corolla Cross Avanza Hilux Y la indestructible Land Cruiser Te esperamos en la curva de Orgullos Este 23, 24 y 25 de septiembre De 10 de la mañana A 9 de la noche Podrás encontrar Motos Yamaha Camiones Gino Y otras marcas invitadas Con precios Expo Cruz Solo en la Toyo Feria Ya lo sabes Del 23 al 25 de septiembre En la curva de Orgullos A pocos pasos Del Telemérico Amarillo Desafía tus conocimientos Junto a los crucigramas De la razón Miércoles La neurona El suplemento Que pondrá a prueba Tu sabiduría Jueves Diviértete en casa El suplemento Que mantendrá ocupados A los pequeños Y grandes del hogar Sábado Es el día perfecto Para retar A los más osados A resolver problemas Junto a rompecocos Y los domingos Mega crucigrama Tan grande Que son pocos Los que se atreven A terminarlo La razón Incentivando Nuevos conocimientos Radio Éxito Radio Éxito Bolivia Informe Policial Red de Noticias Éxito 12 horas 51 minutos Vamos en directo Hasta la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia Sofía Maita Tiene información Adelante Sofía Gracias Marcelo En estos momentos Nos encontramos En la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia Donde el Coronel Rubén Novatón Nos va a informar Sobre la captura De un hombre Acusado de violación Escuchemos El día de hoy Hemos realizado Un operativo En Villalela En la clase principal 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 Este tenía tres cuentas En las redes sociales Las que utilizaba Para captar precisamente A víctimas menores de edad Para cometer el delito De vicios De su violación En el caso particular En el mes de abril Este sujeto Capta a través De estas cuentas falsas Con la menor de edad De quince años A la misma pesita En la ceja en el alto Y procede A la abejación sexual En el abajamiento Esta menor Obviamente Es consultada Por el periodo Cusivo No salió A hacerse la denuncia Durante estos meses Pasados Sin embargo Cuando nuevamente Es captada Por este sujeto Decide apersonarse A la agresoría De la anuncia de adolescencia Instancia con la cual Coordinamos Para conocer Este hecho Y esta denuncia Y posteriormente Proceder Con el departamento De inteligencia criminal Proceder a la prisión El día de hoy El caso ha sido Rimpido Ya en el ministerio público Este sujeto Está siendo Rimpido Por el periodo A una mujer De 15 años En el mes de abril Con esta información Regreso contigo Marcelo Muchísimas gracias Sofía Continuamos con más información Buscan al autor De un feminicidio En un alojamiento En la ciudad De El Alto Y reitero Se están haciendo Las investigaciones Para establecer Con quienes se encontraba Quienes fueron Las últimas personas Que estuvieron con la misma Luego de que una mujer De 40 45 años De edad Fue estrangulada En un alojamiento De la ciudad De El Alto La Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia Revisa las cámaras De seguridad Y toma declaración A testigos Para identificar Al autor del crimen Informó el director De la FED Julio Larrea Lamentablemente En ese hecho En particular Nosotros hemos recibido El parte Correspondente De la Dirección Regional De la Fuerza Especial De Lucha Contra El Alto Estaríamos frente A un hecho feminicida Lamentablemente La dama Habría sido estrangulada En una plaza En la ciudad De El Alto Vamos a realizar Las investigaciones Para establecer El mecanismo Del hecho El personal De la Dirección Regional Está realizando Un barrido de cámaras Para ver En qué circunstancias Se habrá producido Este hecho feminicida No tenemos todavía El detalle De los hechos Toda vez que La víctima Ha sido encontrada Sola en esa plaza Y reitero Se están haciendo Las investigaciones Para establecer Con quiénes se encontraba Quiénes fueron las últimas Personas que estuvieron Con la misma Y con el resultado De las cámaras Vamos a poder establecer Si algunos Perdedores consignarios Se encontraban con el lugar Porque es la primera hipótesis Que se maneja La mujer ya fue identificada Deja a cuatro hijos En la orfandad Y ya tenemos Todos los datos Como le digo No queremos entorpezar Las investigaciones Tenemos la dirección funcional Del Ministerio Público Y se están realizando Las felices correspondientes En la ciudad de Lama Red de noticias Éxito Miriam Chungara La Paz Arrestan a chofer Que invadió carril Para pasar un cisterna En la ruta Sucre y Otala Que el mismo sea Retenido Y puesto a disposición Del Ministerio Público El director nacional De tránsito Coronel Mario Medina Informó Que el chofer De un bus Que adelantó A un camión cisterna En una curva En la ruta Sucre y Otala Del departamento De Chuquisaca Fue arrestado Y el vehículo secuestrado Y será procesado Por conducción peligrosa Pues hemos tomado Los recaudos De inmediato Conocida Esta información En la que Debo No menos que Relevar De inmediato